Esta es una invitación a reconocernos y escucharnos. A tejer de manera colectiva los territorios de derechos que definen a la Bogotá humana. Dignifica el color de tu voz. Y participa en la consulta previa de la comunidad afrodescendiente en tu localidad. Del 12 de abril al 21 de mayo. Mayor información en la Dirección de Asuntos Étnicos o www.gobiernobogotá.gov.co Secretaría Digital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Gracias por ver el video.